¡Adiós! Culpable de este amor, así te declaro yo Y has adueñado de mí, has conquistado mi corazón Culpable de cambiar, mi propia voluntad Me obligas cuando te vas a convivir con la soledad ¡Adiós! 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 Culpable de este amor, así te declaro yo Y has adueñado de mí, has conquistado mi corazón ¡Gracias primo querido y que vengas a primera! ¡Viva chopa Cielo! Quiero que en mi voz, el río cruce sin nadar Para poder volver por el Bermejo a Tartagar Dicen que en mi voz sin paradero sabía andar Y es mi corazón un puerto libre para amar Solo por cantor la fama supe yo ganar De ser picaflor y del amor siempre escapar Soy de aquel lugar donde hasta el cielo es clavador Vengo a baguarear, tengo el oficio de cantor A ella le canté, con la grinita me pagó Fue tan dura que le puse la sin corazón Si oye algún violín de fiesta el mal te amaneció Y al chacarear la del olvido con un profesional Él ha dicho brinco a San Juan Dorado Aquí lo tiene, demostrando calidad Demorado el sol, quiere quedarse un rato más Sabe que mi voz siempre la yapa le dará Soy de aquel lugar donde hasta el cielo es clavador Vengo a baguarear, tengo el oficio de cantor Vengo a baguarear, tengo el oficio de cantor Venga me quiero beber, te amo con tu corazón No ves que muero de sed, porque me niegas tu amor Tus ojos dicen que si, tus labios dicen que no Como quisiera saber, que dice tu corazón Calla pa' allá te pedí, cantando en otra ocasión Nunca dijiste que si, alguien ha dicho que no No quiero yo resumir, pero sospecho que vos Has aprendido a mentir, cuando me dices que no Siento que puede morir, de pena mi corazón Si no respondes que si, a mi pregunta de amor Diciendo siempre que no, solita te quedarás Porque esa deuda de amor, un día vas a pagar No te hagas más de rogar, dejándome tu pasión Sé que te mueres por mí, aunque me digas que no No quiero yo resumir, pero sospecho que vos Has aprendido a mentir, cuando me dices que no Tras tus pasos voy andando, eres tú no un rosario Un puñal medio en mi pecho, espina de un desamor Tengo un corazón vacío, un desierto sin color Muere de a poco de frío, necesitan tu calor Tu perfume me dio vida y en tus ojos mi pasión Por confiar en el instinto, lo confundí con amor Enreda o caí en la trampa del pecado y la pasión Fuiste ese fruto prohibido, hoy pago la tentación Entregué mi alma en tus manos, todo lo di por amor Con penita me has dejado, llorando con ese amor Mis compras son simples besos, una simple oración Reflejo de mi desvelo, he tenido corazón Por haber querido tanto estoy sin alas perdido Soy ceniza de tu olvido, soy la sombra de tu adiós Enreda o caí en la trampa del pecado y la pasión Fuiste ese fruto prohibido, hoy pago la tentación Adentro Algarrobal de mi tierra crepo de vaina dorada A cuya plácida sombra pasó cantando mi infancia Mítica unción del recuerdo que me estremece hasta el alma Trayéndome desde lejos como sutil brisa al hada Un arrullar de paloma cuando el crepúsculo avanza Un aromar de poleo cuando el viento se levanta Algarrobal de mi tierra crepo de vaina dorada A cuya plácida sombra pasó cantando mi infancia Venga la segunda ¡Adentro! ¡Adentro! Por merendar la colmena En un quebra hecho en hambradas Y en el mundo probé las heces amargas Y en el silencio nocturno un triste son de vidala Hay ese dulce misterio que sazona la nostalgia Algarroval, Algarroval Algarroval de mi tierra, cuerpo de vaina dorada A cuya plaza y la sombra paso cantando mi infancia Y si todo vive mi negra, y si todo vive mi amor Besito vengo con penas cuando ella me dice adiós Cantando vengo visito, suspirando el corazón Y no parece la ingrata que de verme sufrir goza De tormenta con sus celos como si fuera tal cosa Si así sufro vida mía, no te doy vivir gran cosa Verme que estoy llegando, viene corriendo a encontrarme Y con sonrisa en los labios, ya comienza a reprocharme Yo te quiero así mi negro, y tendrás que soporrar Cuando cruzo el río dulce y ya la alcanzo a divisar En su ranchito de suncho, sombreadito de chaña Haciendo a ñampa vidita y pa' poderme convidar Cariño puro y sincero, brindas chinitas del pago Bailando la chacarera, chacarera del Santiago La viera como presume, cuando mudanse a su chango A pesar de que ella es mala, yo no la puedo arruinar ¿Qué le habré hecho yo a mi negra para que me pague mal? Suena guitarra querida, trátame de consolar Mi amor no mira a mi rancho, ella es lo más colorado Aisito esta huaycono, aisito esta tarapaya El río dulce está, aisito, aisito al de ver la playa Cuando cruzo el río dulce y ya la alcanzo a divisar En su ranchito de suncho, sombreadito de chaña Haciendo a ñampa vidita y pa' poderme convidar A mí no me digan nada, a mí no me echen la culpa Por más que parezca un santo, el diablo acelerá suya Diablero a mí me han llamado, en una fiesta norteña Acérdeme este consejo, no dejes sola su prenda Avanzando a la zapato, como haciendo carambola El diablo me anda llamando, no le he robado la cola A mí no me digan nada, a mí no me echen la culpa Por más que parezca un santo, el rato acelerá suya A mí me dicen más digna, calavera con diploma Diablero de guante blanco, un picaflor que enamora El diablo no da revancha, la noche está igual hinchada Me llevo una flor más linda, la que toditos pescaban Ah no, no tan chiquito, pero... De la niña, el diablo, el diablo, el bosque de rizón El pelo va sentado, que le devuelva la cola A mí no me digan nada, a mí no me echen la culpa Por más que parezca un santo, el diablo acelerá suya El diablo acelerá suya ¿Cuándo ya no? ¿Cuándo ya no? ¿Cuándo ya no? ¿Cuándo ya no? ¡Gracias!